o sea, o sea, o sea, lo que voy a tener que hacer es empezar a hacer stream a 144p y ni siquiera jugar, porque voy a tener que hacer IRL, porque la verdad no estoy entendiendo nada, o sea es que es increíble, la mía, el OBS me pone que va a 25 si saco la cam los mismos kilobytes, los mismos FPS, menos incluso no entiendo nada de lo que pasa no sé qué hacer, literalmente no sé qué hacer o sea, lo que voy a tener que hacer, no sé qué hacer, entonces no sé si yo que o sea, lo que voy a tener Es que estoy alucinando En colores Ahora el Optifine Obviamente no hace falta el Optifine Pero es que no tiene sentido nada Lo que está pasando Así quieren que streamee Bueno chicos como estamos Hello hello Ni un pixel se mueve Entonces bueno voy a poder streamear Ahí a 250p Así que nada Muchas gracias No entiendo O sea La verdad La verdad esto Esto la verdad me parece lamentable O sea Porque está bien Puede ser que sea mi compu Pero por qué Por qué O sea Algo así Y literalmente con shaders Me iba Bien Es que no puedes O sea Puede ser que sea en Minecraft Pero es que no tendría sentido Tipo O sea Tiene que ser el launcher Por cambiar al Es que borré el tel launcher Pero me iba mejor que esto O sea No sé No sé la verdad me parece totalmente Crazy Crazy La verdad Es que es para Pararme así Es que es para pararme así Venir por acá Me siento acá Y te esprime el aire Lo que es ¿Qué? Bien ¿Pero qué? Un Es que es alucinante O sea No quiero filtrar de vuelta mi IP Pero es que me voy a speedtest Es que si lo pongo a 1000 kilobytes Va a fallar también 100% Mil kilobytes Muchísimas gracias por el follow Es que Ahora no estoy entendiendo nada Por eso mismo estoy Estoy alucinando Ahí no repea ¿Cómo estás? I'm fine Good Good And you? Ah, es que soy muy bueno Hostia, casi me salgo de la vez God Good Epic Perfect Epic Games? Ah, so It's a like for me I like for me Ahí parece que va estabilizado Supongo 2K Ajá, qué hace ahí Nada, es que estoy hace rato Intentando Cozo Tipo jugar Pero el problema Pero el problema es que Me está rato Me está rato Todo el Los kilobytes Del directo Entonces no estoy entendiendo nada Después Cambié Cambié ¿Cómo se llama esto? A la Al Streamlabs OBS Sigue rato No estoy entendiendo No estoy entendiendo nada Literalmente Tipo Todo mal O sea Hoy todo mal Literal No tiene sentido Puedo ahora bajarla Es re Streameable Es que Pa peor lo tengo Pero Es que no sé A mí no me No me termina Como decía Ese jueguito Y solo Imaginate Qué tanto me Es que literalmente O sea Literalmente El Minecraft Era con Shaders En Stream Ayer creo que fue No sé Ehm ¿Por qué sacan esto? Si no Concha de su madre Así no se ve Ahí está Ehm Literalmente Con Shaders Me iba a joya Bueno Ahora pintó Pintó Nada A ver si A ver si va así ¿Por qué? ¿Por qué no se enfoca El micro? Que se enfoque el micro Ahí está Ahí está No ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué vergüenza ¿Qué vergüenza? Dale Jugando si querés Yo me meto De una Pero El problema El problema Hoy me está funcionando Todo como el culo Literal Así que no sé Si me va a funcionar bien Pero bueno Supongo que sí Ehm O sea Steam Me va a meter Luis Chávez Muchísimas gracias Por ese follow Maestro Te agradezco una banda Tu follow Y bueno Espero que Que te cuese The stream ¿Cómo vas compañero? Eh Bueno pues Voy a cambiar Porque lo de mi mundo Es increíble O sea Mi nuevo mundo survival Mis dos huevos Ni entré O sea Bueno si entré Pero Si si Yo me meto El bravo No sé si ahora Vas a jugar vos O sea No sé Pintó Yo que sé Ahí está Claro Ahí lo tengo Porque acá es para jugar Para que el chat No moleste Tipo Entonces si lo pongo ahí Tipo tapa todo Tipo acá lo tengo Para cuando Coso Lo dejo Al brain Tipo Para los billes Rafagazo Preparando Preparando ¿Qué? ¿Preparando o qué? Y me metió el juego Me metió el Minecraft No No entiendo nada ¿Ves? Y ahora Arrepiando ese FPS Porque se mete el Minecraft Mirá Arrepio No 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 Es increíble Gracias Luis Muchas gracias Ahí está Ya está O sea No entiendo No entiendo Tipo What the fuck O sea, literalmente Se cayó Se cayó, bueno, sí, por un momento creo que se cayó O sea, literalmente Pintó hoy arran... Uy, pará el micro O sea, hoy pintó arrancar a O sea, hoy pintó a Cuánto delay tengo también Ese es el tema Cuánto delay tengo No entiendo nada Bueno, cuenten algo, boludo, ¿cómo están? Yo qué sé A ver, me voy a meter el bravo A ver cuánto delay tengo No entiendo nada Bueno, tengo delay Pero tampoco tanto, pensé que tenía Es normal que tengas delay Porque no estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está pasando O sea, es increíble Solo a mí me pasa, canjeo, siéntate bien Perfecto, muchas gracias Bueno, pará, voy a prender el cojo Ya activé la bomba No, la verdad Hoy no sé cómo no rompí algo Sam Muchísimas gracias por ese follow, maestro La verdad que te lo agradezco una banda Y ojalá Tu familia te pegue Muchas gracias por el follow ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo bien tu vida? Yo estoy tranquilo Uh, pibe Me muero en survival Bueno, un poco Un poco tarde Porque literalmente Vengo puteando hace rato De que se me está buggeando toda la mierda Yo probablemente capaz en un rato juego en survival No sé Es que no O sea, mirá Te explico 7, 7, 5 Ah, sala Ok Poya Vengo puteando hace rato Porque literalmente Me tiene re quemado El El La concha de viejo Vengo puteando hace ratazo De que Hoy pintó Que Twitch funciona como el orto Ahora parece que está bastante Más estabilizado Parece Eh Pero Pero Todo ripé hoy FPS Mi internet De la nada ¿Qué es eso? Ah, el Brawlhalla Huevoide No No voy a cambiar esto Voy a poner Coso Bueno A ver si va bien esto, ¿no? Ah, está estirado Porque esta pantalla es cuadrada La concha de madre ¿Qué mierda me Bueno, no es ¿Cómo? Ah Podría cambiar la resolución Así lo veo en Así lo puedo ¿Qué toqué? Ok, así mejor No, no es mejor así Bueno, igual Sí Sí, un poquito mejor Así se ve mejor No, si me replaya Los FPS en el Brawlhalla Me mato Jugamos mañana Una partida Esperá Jugamos mañana Pero no creaste la sala Hijo de puta Se regó Mejor me mata Es que Es que sí Es que No Crear sala Ponerse en la sala A ver si la creaste Nada Una partida O me equivoqué O no sé No, ¿y esto? Ah, creo sala Ok Crear sala Sala privada Y yo lo único que usé En mi vida Fue este Únanse ahí No sé dónde aparece Ahí arriba No, otra vez La mierda Lo único que usé En mi vida Desde que jugué Es esto ¿Que la crees? Sí, sí, perdón A ver si No sé Capaz que mañana Funciona bien En internet No sé No sé Que Digamos que pasó hoy Pero bueno Nada, eso Sinceramente Estoy pirando Hace rato que no entiendo nada De lo que está pasando Sinceramente O sea, hace rato Ya está ¿Cómo era el otro llamado? Luis Chávez ¿Te vas a unir? No, Luis Chávez Sí, Luis Chávez Bueno, Luis Chávez No sé si te vas a unir Solo uno Dale, P Ah, bueno ¿Dónde estás quinto A random? Eh No sé Este Yo qué sé Mami, vámono Mami, vámono Random Ok, también XL Nunca Entré nada Baby Eso que yo Este jueguito Habré jugado Cinco veces En mi vida O sea Tengo como Diez horas Pero Ah, mirá Pero tampoco Que sea patando Diez horas O sea No sé ahora mismo Si está viendo bien Perfecto Me cagó a Pini Mirá Solo Me hace un combo Con este Perfecto Perfecto Me estoy recibiendo Más piña Que mi abue Perfecto Ese como A veces Ah Me cagó a Pini Perfecto Perfecto ¿Me lo canceló? Perfecto ¡Apa! ¡Jaja! 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 Perfecto, perfecto. Uy. No se si quiera, o sea. Perfecto. O sea, es que... O sea, que esto me esté yendo mal, esto es increíblemente increíble. O sea, es increíblemente increíble. Porque significa que hoy es un día de mierda, o sea. Que esto me está yendo, como me está yendo, es totalmente increíble. Muchísimas gracias por el follow, maestro. Para... Eh, no lo vi. Eh, Leon, muchísimas gracias por... Pará. Muchísimas gracias por ese follow, compañero. Me remolesto. ¡Vamooos! ¡He ganado! ¡Qué feliz que estoy! Me cago en mi puta madre con este juego, eh. O sea... Tenía miedo. Perfecto. Eh... Es... O sea, no, no... Es increíble. Es increíble. El día de hoy está siendo totalmente... Una... Una locura, eh. Que hasta mañana, my brother. No, compañero. Ojalá mañana te pases, que mañana seguramente haga stream. Nada, compañero. Rattata. Un saludito. Hay que tirar al chat. Eh... Nada, Leon, muchas gracias por el... Por el... Por el... Por el follow. Y... 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 Y Sam, no sé si ahí, o... O Luis. No sé si siguen ahí, pero... Tranquilo que se te va a unir gente. Sí. Sí. ¡Hola! ¡Hola, Leon! ¿Cómo estás, compañero? ¿Todo... ¿Todo bien? Todo tranquilo, así. Solo pon que Braw con follow. Lo hago, lo hago. Y todo... Jalaba... Jalaba... Follow words. No sé cómo se escribe... Follow words. Creo que sí. A ver, confía. Chau, nos vemos. Saludé ahí. Tipo. Saludé ahí, tipo. El survival Es que esa historia es muy larga El queridísimo survival Es que sigue el título Que yo sepa lo cambié el título Bueno te explico Hoy es un día de mierda Hoy Es una mierda Que yo sepa lo cambié el título Bueno te explico Estuve a lo mejor Estoy hace una hora Más de una hora Cambiando entre programas Con Streamlabs OBS Cambiando entre Bueno este OBS Studio se llama creo Cambiando Cambiando de programa Cambiando los kilobytes Rimpiándome el directo Teniendo Bueno yo se que 10 megabytes de subida No es nada Pero Tener 3000 kilobytes en un directo Teniendo 10 de subida Tiene que funcionar bien Pues no Su puta madre Vengo peleando con eso hace rato Cambié ahora el minecraft Iba a jugar Pum En la boca Me la pusieron Y Y Y nada Y me recago Que decir Pero vengo hace rato Probando Cambiando Los kilobytes Ahora me arrepio un poco Ahí Osea Es increíble Osea Hoy fue una mierda este día Osea Sinceramente fue Lo peor día de mi vida Fácil Imaginate la boludez que es Pero fue Probablemente Lo peor día de mi vida Osea No tiene ningún sentido Pero básicamente eso Si quieren podemos jugar minecraft Yo no tengo problema Puedo jugar Puedo poner Skyward Podemos jugar skyward Si quieren No se como quieran Podemos jugar skyward Muchísimas gracias Scream Por ese queridísimo follow Hi hi Como te va Compañero Que pensar lo de Telauncher A mi lo de Telauncher Me parece una fumada tremenda No No Osea Confío y desconfío a la vez Porque El problema del Telauncher Es que A mi nunca me pasa nada Y los Y literalmente Lo dejé de usar Hace Veinte minutos Osea Porque dije Bueno ta aprovecho Porque si ta Si tan jodido es Supuestamente Osea No es muy jodido Pero Si lo pintan Así como jodido Digo Bueno Lo desintala la verbia Y se terminó Pues no Lo saqué Y Tampoco es que haya cambiado mucho Pero bueno gente La verdad Yo lo que pienso Sinceramente De mis mil Opiniones Me la suda Si Si que Osea A mi nunca me pasa nada Con el Telauncher Por lo que tampoco Tengo nada Que Que argumentar Ante Cos Va Dicen que no Malo Es que Dicen que tiene un Spyware O algo así Que es Que Es algo como Tranquilo No es lo típico Anuncio por ahí No se que por allá No es eso Es Lo típico De Que te va haciendo algo Que te va recopilando Información Spyware Es que te va recopilando Información Así como El historial Cosas así Es como que Tiene lo mismo Que Steam A veces Eso no tenía ni idea Eso no tenía ni idea No te voy a mentir Pero ta Yo ahora tengo esto A ver si puedo No puse No puse el Puse el Spotify Que loco pelotudo Había puesto Y sismo Ahora quedé como un virgen Buscando y sismo No es que abrí Abrí esto y no me No me lo detectó Que anda Porque no puedo Capturar Ahora Ahí Pum No aparece Es increíble No aparece Por qué no aparece Windows 10 Creo que te pone Ahí está Ahí está O sea Ahora ya me descargué El Teraunche original O sea El coso original Quiero decir Y ta La pantalla RAM Etcétera Si es muy extraño No sé muy bien Exactamente Para qué serviría Ese tipo de hack Supongo que para robar Cuentas de algo Yo por ejemplo O sea Acá en la compu Tengo cuenta de todo Y me acuerdo La contraseña Porque no voy a mentir Tampoco Si a mí me adivinan Una contraseña Probablemente me adivinen Tres Cuatro cuentas Porque literalmente O sea Si tienen mi Gmail Hay varias cuentas No todas Porque sé que en algunas Tengo diferentes Pero Hay muchas que tengo La misma cuenta Y es un poco de La misma contraseña Y un poco de pelotudo Eso la verdad Pero bueno Que le vamos a hacer Y entré Miren Cuando entro Peta FPS Miren Voy a proceder Ante Son rusos Si La verdad que si Quedamos a esperar Unos rusos Jugar Preparando Preparando ¿Qué estará preparando? El iniciador Supongo El El Eh No sé La verdad que no sé Que está preparando Pero Me gustaría Me gustaría poder Dejar el micro por acá Y que no me toque la cámara Pero no Pero lo mejor es acá Porque mejor se me escuche No te interrumpí No Bueno pero eso Virus Es que no 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 sé La verdad A mí nunca me Nunca me pasó nada malo Pero también es porque Es un Sí Un virus neutral Es Tipo es un Si se puede llamar virus ¿Cuánto delay tengo? A mí nunca me Nunca me pasó nada malo Pero también es porque Es un Mira mira Ahí entró el Minecraft Un FPS pone el OBS Es increíble Es increíble Es increíble que entrando Al Minecraft Puede ser que no pase Claro Ahora que me doy cuenta Dije que íbamos a jugar Por aquí loco pelotudo Sí Me voy a salir Me dije Claro ¿Jugámonos a Skyward? Eh O sea ¿Querés jugar a Skyward? O algo así 0 FPS Literalmente ponía 1 FPS Lo ese O sea Lo de hoy es espectacular O sea Será la PC Supongo O sea Eso ya Sí Aparte No sé No sé Que no estoy seguro Instalación Nueva instalación Voy a poner la 1.8.9 Pero es que yo tengo instalada La 1.8.9 Optifine Pero acá se ve que no No quiero funcar ¿Por qué me aparecen Todas las snapshots? No quiero que me aparezcan Todas las snapshots Eso se puede arreglar ¿No? No Premium No Normal Bueno No sé Sí, normal Tipo Premium O sea No Premium O sea ¿Para cuál fue tu pregunta? Me perdí O sea ¿Por qué O sea Optifine 1.8.9 Lo tengo No, 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 nada que ver Optifine Optifine 1.8.9 O mal escrito 1.8.9 Crear Un hoyo 9 Jugar O define un hoyo 9 Skyblocks O sea, Skywars, tío O sea, yo ¿Qué? Me lo voy a dejar en dos Guardar Error al jugar Ude, librar y minecraft No ver el archivo define A mí me están A mí me están haciendo una filmación Para la nueva película de Avengers 4 Release un 8 o 9 Yo qué sé, me meto ahí Le meto 5 allí al juego Crear ¿Y ahora qué? Estás haciendo una versión antigua del juego Que no es con la última característica Seguir ¿Y qué? ¿Y qué? ¿Y qué? Vengo del futuro Con el juego O sea, si querés jugar Skywars Yo por mí Yo jugaría unos Skywars Qué sé yo ¿Qué sé yo? ¿Skywars? ¿Skywars? Skywars ¿Skywars? Ahí está Listo A ver si acá repea Vamos a ver Bueno, repeo, sí Bueno, repeo, pero no tanto Te lo juro que lo de hoy Es totalmente espectacular O sea, lo de hoy es increíble Video settings Lenguaje, lenguaje obviamente Yo me pongo español-españa Yo qué sé Ahora el micro acá molesta una banda No te voy a mentir, pero bueno O sea, como quieran O sea, yo esto no sé ni si me va a ir bien Porque la verdad es que con lo de hoy Ya no sé qué pensar Cosas 189 Añadir servidor Universo O sea, estaba filtrando mi IP Tipo, viste O sea, hoy estoy mal Pero mal, mal Tipo, lo de hoy no tiene sentido Esto funciona como quiere Esto funciona como quiere, miren Ese ahí está funcionando todo muy raro A ver A ver A ver Skywars Skywars Me dice que va a 60 Me dice que va a 60 No veo 60 Pero ni de onda Bueno, si veo 60 Bueno, no sé Medio para mi ansiedad Puso el taco En el acelerador Puso un wildfly Ya se le pasó Ah, claro Si no tengo el zoom Claro Imposible Viene con un ganador Menos 60 Entonces te pinta jugar Skywars Compañero O sea, ahora el stream Está yendo bien, ¿no? O no No, como está yendo mal El stream Ya no sé Ahí ya no sé qué hacer Porque yo ahora lo veo bien Ah, buah No, es increíble Va un poco como quiere el stream, ¿no? Tao Me queda bien Me queda bien ¿Esto qué es? Me viene un chaboncito Y saqué la cámara Me viene Me vas a matar Pedazo de ratón Y me vas a matar Pedazo de ratón Si, ahora me fijo Buah Es que me viene así El pedazo de ratón Me saca la gacha Ah, está acá Mi cámara ¿Qué hace ahí? A ver Vamos a probar así A ver ahí Bien No sé, no, no, no sé Ahí, ahí Ahí, ahí, o sea ¿Por qué tengo un césped del Minecraft acá? No sé, lo pongo Ya que está Ahí, lo dejo ahí Voy a agregar una captura De juego Ahí, 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 ¿qué? Estos son 60 Estos son 60 Tengo el V-Sync, ¿no? V-Sync no No estoy seguro Va unos Bedwars No soy tan fan del Bedwars, no te voy a mentir Pero bueno No queda otra Estoy durísimo Estoy durísimo, amigo, estoy durísimo ¿Por qué? Ahora Está raro todo No, no Ahora es que voy a sacar esto Es que no es esto Es que lo veo raro Para mí que es el Optifine Como quieras Siempre cuando estoy distraído Es increíble Tenía diamantes Imposible Sí, o sea Si querés jugar un poco de esto Y después cosa ¿Qué pasa? Estoy intentando ver ¿Qué es lo que yo veo Veo un poco raro Pero ya va bien? Ya va bien Se ve bien el stream ¿No? Te veo bien Ve si esto no era Es que esto no era Es que esto no era ¿Qué haces? Pero ¿Pudo? Casi me mata El chupar Remil pija O sea Ahora se ve bien ¿Puede ser? Estoy durísimo, amigo Estoy totalmente duro No juego hace como 80 años Me tiré doble velocidad Me tiré doble velocidad Me arrancó a picar un mosquito Qué chupaberga No sé ni dónde está ahora Es un chiste esta, ¿no? No puede ser que siempre es lo mismo Bueno, me pica todo Porque como lo vi Bueno Me lo tuve Como digo que vengan así Primera Ah, sin bloques God Sin bloques Qué bueno juego Es que no llego Ni de onda Hola Me dio Es que no tiene sentido Lo que acaba de pasar Es que no tiene ningún sentido Lo que acaba de pasar Ah, ni siquiera me dio eso, ¿no? Es increíble Este juego es una locura Este juego es una locura Tengo gente de arriba No, yo te lo juro que no No sé si vivo en una simulación O en mi casa Eso es lo que no entiendo O sea, eso es lo que no estoy comprendiendo O sea, no No sé si un No sé Te hice ahí, compañero Casi, ¿eh? Con la joda Hostia 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 ¿Puedes subir? Hola Ah, ok Bueno Está bien, ¿no? Pienso seguir de largo Lo escuché Lo escuché La primera que juego Sería y la gano Es que No tiene sentido, amigo O sea Lo que está pasando hoy La verdad que yo En una historia de Netflix La contaría ¿Entendés lo que te quiero decir? No estoy entendiendo nada, amigo Una y otra vez Una y otra Una y otra vez O sea Literalmente Esto Esta es la definición Del directo de hoy No, no Mirá, ahora te lo explico Literalmente Literalmente La definición Del directo de hoy Y esa va a ser la miniatura ¿No? Por supuesto Eso y algo Algo increíble Algo Bueno, algo increíble No quiero saber de ti Tengo ganas de ir a streamer a YouTube Bueno, un poco tarde Tengo ganas de ir a streamer a YouTube No sé Por acá Voy a repetir No podía hacer nada O sea Si ya me violó el otro Y encima viene otro O sea Imposible Bueno, ahora sí lo veo bien No sé cómo se estará viendo En el directo La verdad Bueno Bueno, ahora sí lo veo bien Ah, claro No cambié de escena Soy un retrasado O sea Los problemas que manejo Los problemas que manejo No tienen sentido O sea Es increíble Menos mal que entré Porque hubiese estado así Todo el stream Literal Mira cómo me tira El pedazo de chupapija Mira cómo me tira El pedazo De gorriado Yo, yo Mira cómo me tira El pedazo De gorriado Ok Se ve bien Parece No sé No sé No sé No sé No sé Es que no Nada Dado la gente Que es finalista Al final son muchos Segundo De los streamers Con más audiencia Y muchísimos Pues están nominados A la final De los sesos Dicho esto Se han quedado Que pelotudo No tiene sentido Lo que acabas de ver Dicho esto Se han quedado No pobre papi Gabi Literalmente acabo de ver Como le colaron Una follada De one nigga Por One White Increíble Bueno Eran Eran Two niggas A papi Gabi Pobre Pobre loco Gente que es Finalista Al final son muchos Vas al top De los streamers Con más audiencia Y muchísimos Pues están Nominados A la final De los sesos Dicho esto Se han quedado La que le han colado Al tío Chaval ¡Vamos! Pasá para jugar con vos Cualquier versión va Estoy en la 1.8.9 Es más o menos la mejor para jugar Estoy en Skyward Lobby 2 Te espero compañero Yo estoy viendo una cosa Te invito a la Te invito a la party El baneo que se comió ¿Cuál? 1.8.9 Bueno, no sé si decís la versión o qué onda En UniversoCraft MC.UniversoCraft.com Señores Me voy a pillar de una buena vacaciones, ¿vale? Que vaya genial Un abrazo Y también hemos quitado la gente que es finalista ¿Pero cómo te comes esto de un usuario random, tipo? Si está Grefg en la pantalla y un usuario random Que está streameando su coso Es totalmente ilógico que salga algo bien Minecraft extremo Estoy así invitada ¿Ustedes quienes? Ah, o sea Minecraft extremo es creado por Tortilla Land Tic Tac El invierno viene Solo quiero que veas otra vez Me voy a poner Inviten Invitenpe Invitenpe Ya me lo estoy instalando Ok, ok Yo estoy viendo una cosa Notifications 8 del 1 del 2023 ¿Qué es esto? Otro tipo de Rewind Ah, capaz que no apareció en este Rewind Literalmente Porque apareció en el En el Porque ahí está haciendo un Rewind No sé No entiendo nada Bien Bueno, pues nada Me tendría que ir a calentar la comida La verdad Porque tengo un hambre de negra O sea Pelida de Reyes Magos ¿Os habéis portado bien? ¿El 6 de Enero es? No, no era de los 9 ¿Cuándo es el día? ¿Cuándo son los Reyes Magos? 6 de Enero ¿Siempre son los 6 de Enero? Esto está cambiando, ¿no? A mí me están mintiendo O sea ¿Siempre 6 de Enero? Minecraft Extremo No Oficial Hola ¿Qué es esto? O sea, están invitando por invitar, ¿no? ¿Qué es esto? Yeah Bueno, lo importante Lo importante es lo siguiente Estaba re lejos del micro, viste Tengo que usar este micro, un segundo Miren que fácil funciona todo Yo estoy así y te hago Pum, listo, y tengo el micro peruano Y me saco este micro toquísimo De enfrente Y bueno, y ta Y así es la vida A ver, no estoy jugando porque básicamente Estoy viendo Twitter Porque sinceramente no sé qué hacer O sea Este juego me parece tan verga ¿Qué estás jugando? Estoy jugando Skywars Lobby 2 Tiki-tiki-tiki-tam A ver si puedo hacer shitter click a alguien Estoy durísimo ahora mismo para pelear La verdad No estoy nada adecuado A como pepeaba antes La verdad ¿Qué otro juego podría jugar en stream? Tengo el fifita que para mañana seguramente Haga algo especial Ah, y me tengo que terminar de pasar el Little Inferno Entra un Little Inferno Son las tres Podría entrar un Little Inferno Tranquilamente ¿Qué pasa? Que como está yendo hoy todo Little Inferno solamente me explote la PC Pero bueno No me das a tirar así, compañero Malo Ah, mierda No tenés ni idea de cómo jugar ¿No? Listo Nos mató a los dos Ya estoy Ah, ok Salir ¿Dónde estás? Yo estoy acá, compañero Leon Te espero ¿Cómo te llamás? ¿Soy este? No ¿Por qué me miran? Ah, me están Me quieren doxear Dímelo, weón Dímelo Pasa Discord Ok A ver, a ver ¿Qué es esto? Tengo el Discord Con letras raritas No puedo Gracias La tuya también La tuya también ¿Cómo acá? ¿Cómo acá? ¿Dónde? Estufa No te veo En el primero O en el segundo Segundo O sea Le das acá Skyworks Dos Bien Ahí estás Ahí creo Fiesta Ahí te invité Tenés que darle al chat Y bueno No sé Capaz Ya jugaste acá Pero le das a la T Y te unís No se me habrá escuchado Todavía ¿Cómo te llamas? Acá es X Franchancho 39 Bueno Vamos a A este Música Te invité a la Party Pero bueno Ya fue Vamos a ir No sé ¿Qué era hacer Teemo? Bueno Es que No Terminé comiendo Un baneíto rico Yo Voy Voy para el otro lado ¿Ok? Yo voy para el otro lado Yo No quiero No quiero pelear Peleo con todos los demás Si querés Pero Vamos a hacer las pasas Y si quedamos últimos Nos vamos al medio Y nos cagamos a piña A todo motor Voy a 200 En el auto Este micro Sé que es una mierda Pero tampoco sé Cómo se me está escuchando No te voy a mentir A ver A ver cómo se me está escuchando Voy a fijarme en el Bueno Puedo Puedo No Deja en la paja Me meto acá Twitch Ahí está Y ahora cómo se me escucha Eh Se invierten por ver Twitch Ahí está Y ahora cómo se me escucha Ahora sí se me escucha Mucho mejor La verdad Se invierten por ver Twitch Ahí está Así se me escucha Mucho mejor Ok ¿Me vas a matar? Eh Invierten por ver Así se me escucha mucho mejor Claro Lo dejo así Perfecto Perfecto Pensé que querías Hacer las paces Está bien No quiero entrar No quiero entrar Pero Uh Ey Eso Mucho más Yo, yo Vengo de allá Donde hablan con Che Donde quieren todo Ya, ya, ya Eh Moriste Bueno Salite Vengo de allá Donde hablan con Che Donde quieren todo Ya Ver, ver Pan, pan Pupu ¿Qué pasa, Che? Te espero en el lobby, compañero No tengo el El zoom Me da una paja También ¿Qué podría hacer? También algún día en stream Podría hacer mi El cosa de mi setup También Pero me acuerdo Hace mucho lo hice Y Claro, no tenía nada de esto Que van a irme a YouTube Igual a streamear En el canal principal Que nunca mostré mi canal en mi canal principal Creo Bueno, sí Pero hací una banda Cuando no me conocí a nadie Creo Jugamos esta y capaz que me voy a YouTube Tengo una No sé Tengo una Estrema en YouTube Hace una banda Que no estremea en YouTube Aparte que en YouTube Para mí Siempre fue mucho más fácil crecer Y de paso Aprovecho ese momento Voy a tener unos 10 minutos de descanso 15 Aprovecho a calentarme la comida Porque la verdad Que estoy muerto Creo que se está viendo bien O sea Creo que se está viendo bien No estoy seguro O sea Debería Bueno Que capaz que prendo mañana Pero más temprano en YouTube Estaría bueno No estaría nada mal de hecho ¿Por qué hice una escalerita? No sé Perdón Estoy peleando con el tío A ver si me sale el butterfly Tengo que acostumbrarme todavía Salite, salite Tengo que acostumbrarme todavía No me sale Igual que iré ahí Muy extraño Creo Te espero acá Bueno, la verdad Voy a hacer unos 15 minutos más de stream Y me fui Ahora hasta 3 y media Desierto Y mañana voy a aprender stream No sé si vos te podés pasar Compañero O sea, si te querés pasar No sé Mañana voy a aprender stream Yo aprendo stream Después de las 12 de la noche Ahora de Uruguaya O sea Calcula más o menos Hace 3 horas Es el horario En el que yo Bueno, no sé Vos capaz que sos de acá también Soy de Uruguay No sé Bueno, pero yo Hace 3 horas Es mi horario más o menos Que de ahí para adelante Cuando arranco a aprender Tipo De 12 para adelante O sea Hace 3 horas Para adelante Ponerle que arranco a aprender Así que nada Eso Si te interesa Bueno, ya sabés Voy a estar acá Mañana probablemente Dos y media Una O algo así O en YouTube Mi canal de YouTube Que si querés podés Ir a seguirme Que hace no mucho Subí un video Que mi canal de YouTube Yo soy de Argentina Ah, soy de Uruguay Claro, sí Yo soy Yo soy de Uruguay Así que estaba piola Es el mismo horario Más o menos Depende también Si estás en la otra punta Todavía Nada, eso Muerto Eso, si querés Nada A partir de las 12 para adelante Yo Puede ser que aprenda Stream o no Y seguramente mañana Sea en YouTube Porque nada Tengo ganas de que sea en YouTube No sé por qué Tengo ganas de hacer Un mousecam Pero necesitaría Otra cámara Aparte de esta Y está complicado Si tuviese la otra compu Sí, pero la otra compu Es re peruana No puedo usar O sea Usar la otra compu Sería un poco de pelotudo Teniendo a esta Que es mucho mejor El problema Hoy Funcionó muy mal Hoy Ahora cuando Cuando reinicie Y cuando 6.25 ¿Para qué? Puede ser que 6.25 6.25 6.25 No, pues no Hoy funcionó mal Pero bueno ¿Qué le vamos a hacer? La vida es una Bueno, qué pasa Pero está Eso es lo que decía Tengo ganas de hacer Un mousecam Pero tendría que comprarme Aparte que me tengo que comprar Una cámara a cámara Porque este es mi celular O sea La cámara que ves acá Es de mi celular O sea que Es un poco Un poco XD Digamos, ¿no? Pero bueno Lo del día de hoy Fue una puta locura O sea La verdad que lo de hoy Fue una puta locura Pero bueno Esta parte Que vengo streameando Hasta ahora Sí seguramente Lo subo a YouTube Pero todos los cortes Que hubo antes Y Y Y coso O sea No lo van a ver En este En el En el directo final Pero Ok Full diamante Bueno Este no iba full diamante Pero Pero me sirve La espada que tenía La concha de su madre No me mató Porque creo que era malardo Pero Pudo haber perfectamente matado Matadome Matado mal Así Bien Ojo Acá tenemos diamante Bien Eh Diamante como para hacerme los pantalones Bueno Pero son tres No me da ni a palo Ojo Con esto sí Muy de pobre hacer esto Pero es que lo tengo que hacer ¿No? Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete ¿Me da? Creo que sí ¿No? Sí Bien Bien O sea, acá hay más Ok Uh, justito me da ¿Dónde está? Mirá 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 Te vi compañero Fuera Fuera Y gané Muy bien Vamos Eh No hay No hay Es que Es que Tampoco es que haya Que sean lo mejor del mundo O sea Tipo La festejo como si yo fuese una locura Pero es que tampoco es que sean muy buenos Chavón Eh Quería ir a ese Bueno ¿Por qué me pegué el cartel para el unir? Mmm Bien Sencillo el mapa Bueno, pero eso Jamás La vida así El día de hoy fue totalmente una mierda Fue aburrido sobre todo Porque yo tenía muchas ganas de estremear Pero después me la sacó un poco Y bueno Y ahora cuando se unió bastante gente Me subieron de vuelta a la gana para estremear Estremear Porque ya estaba a punto de irme Ya está Ya no quería más nada del stream Pero bueno Mañana muy probablemente Skywars con subs En mi canal de YouTube Muy probablemente Y muy probablemente Mañana Puede que Se venga lo del PES 2013 Eso que tiene algo que ver con el mundial No lo sabemos Pero podría venirse Y nada Hoy estuve jugando bastante al PES Por fin gané más de un partido Por fin gané un partido por lo menos Más de un partido O sea Eso ya hace bastante Pero Por fin gané un partido por lo menos Me cayó un guachín Creo que sí Ok Bien Hay gente muy cerca parece ¿No? Bueno sí Estamos bastante cerca Entre todos Perdón Perdón Traicionaste No se le traicione Un amigo Un amigo Le re dolí No la verdad Que estabas al lado mío ¿Qué es eso? Pero ese es el problema De unirnos a la vez Tipo Siempre vamos a estar al lado Creo No tengo agua ¿No? No llegué No puede ser Lo que acabo de hacer Dio lástima Dije Llego No llegué Era de chill Ok Ok Entonces Está perfecto Eh Panda 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 Es god Espero acá Este no era el bueno El bueno era Bambú ¿Puede ser? Se llamaba bambú El mapa Mapa de Minecraft ¿Era bambú? Imágenes Mapa de Skywars Bambú Era bambú Qué buen mapa Bambú Qué buen mapa Bambú era ¿No? O panda Bueno Me apareció el mismo Nunca lo sabremos Pero Muy bueno El mapa Donde está el doce En el medio Digo yo Porque si no No sé qué juego Podría jugar en el stream Porque generalmente Mi PC El tema de Cayó El tema de jugar Bueno Bien Qué sé yo Ahí piola Ya el tema de streamear Ya ahí le empieza a costar un poco Pero bueno ¿Qué se le va a pedir? No No se puede pedir toda la vida Era veneno Era veneno Era veneno Era Yo soy una mierda Gasto una manzana al pedo Soy una mierda Bien Bien Necesito manzanas Y ese chabón me voy a intentar hacer la pelea Pero Está full diamante ya Vamos a ver que puedo hacer Me la comí de una, todo bugeado Sitter click Era lo único que tenía que hacer Era eso Porque no lo iba a matar de otra manera O sea, literalmente La manera de matarlo era tirarlo No había otra ¿Quién te? ¿Quién te? Ok, no Estoy enfermo Creo Eh, listo Con esto ya gané O sea, si no gano con esto Soy malísimo O sea, si no gané con esto Soy totalmente malísimo Necesito Ah, este es el centro Ah, perfecto Y este manco ¿A dónde vas a correr? Me la está haciendo Me la joda ¿Moriste? Ay, se va a morir por fuego Hay que lamentarlo No tengo arco a todo esto, ¿no? Pues ahora sí Bueno, es que acá no se va cerrando, ¿no? Esos son otros servidores No sé que se va cerrando el coche ¿Qué me querés hacer? Una trampa, manco Me quiere hacer una trampa Es que Es que lamentable, ¿no? Es que Como haya hecho una trampa Me tiro O sea Como haya hecho una trampa Yo me tiro la trampa Te lo juro Terapia de Johnson Para todos los que no querían matar Vuelvo a intentar Que las cosas vuelvan a su lugar Y no tengo pensado En mi vida Es que Es que Es que es totalmente random Lo que está pasando O sea Es que no tiene sentido Lo que está pasando Con esta partida Con esta partida Señores Yo me voy a despedir Muchísimas gracias Gracias Leon Por bancar este stream Leon Muchísimas gracias Se agradece Una barbaridad Yo me voy a retirar Eh Ah, la verdad Espero que les haya gustado Mucho este directito Este Cozo Mañana El mismo horario Nos vemos por acá Bueno, mismo horario Antes seguramente Y en Youtube Dije por acá No En Youtube En mi canal de Youtube Perchon89 Yeah Eh Nada, hace una banda Que no streameaba Tenía ganas de meterle Estos días A streamear un poquito más Eh Pero bueno Eh Nada Ya saben Nuevo video en el canal Que subí A principio de este mes Justamente El 1 de Enero Y nada Uy, el 1 de Enero A las 12 de la noche O sea, literalmente Lo programé Para que se suba En Cuando todos Están aplaudiendo O sea, no lo vio nadie Vayan a verlo Leon, anda a verlo La concha de tu Nada Ahora sí Un besito a todos Y nos vemos mañana Por Youtube seguramente O por acá O por las dos ¿Quién sabe? Un beso chavales Bye, bye Un bombón insaciable Seguro un bombón Más picado Ella tiene un bombón Me lo trajo Pa' que pruebe A mí me gusta un montón En mi mesa Me lo muevo Puedo un montón Tiene los ojos Y no parece Juan Kong Y que soy el único Que tiene ese bombón